En diez minutos os quiero presentar una de las novedades que traíamos a este encuentro. Si estamos de algo muy orgullosos los promotores de esta plataforma, no es solo del equipo tan plural, competente y comprometido, como habéis visto, de las entidades y personas que forman parte de la plataforma, y la mayoría han sido ponentes de este encuentro, sino también del equipo de trabajo. Al fondo está Mario Munera, que es encargado de la gestión de redes sociales, la comunicación en red, de haber lanzado en tiempo récord la presencia digital de la plataforma, y le estamos muy agradecidos. Y también tenemos la suerte de contar con el conocimiento experto del colectivo Outliers en todo lo que se refiere a análisis de datos y herramientas digitales. Somos muy ambiciosos en las iniciativas que queremos poner en marcha. No solo se va a tratar de hacer análisis jurídicos, que también, porque, como habéis visto, es un tema controvertido, complejo, y nuestro compromiso es eso, es fomentar ese debate y crear luz en torno a él, sino también utilizar todos los recursos a nuestro alcance, que hoy son muchos más. Y para esto, bueno, pues nos parecía que las personas y el equipo más competente para ello eran Outliers. Ellos nos han diseñado que ya está operativa, sin embargo, hay un problema, no podemos conectar este ordenador a Internet, el que está conectado al proyector, y lo que vais a ver son capturas de pantalla. Sin embargo, es una herramienta que online ya está disponible y podéis testear y probar en la siguiente URL, pdli.outliers.es. Yo os lo que voy a enseñar aquí son unas capturas de pantalla y explicaros en qué consiste esta herramienta. Esta herramienta de la plataforma que nos han desarrollado ellos pretende, de una manera digital, conseguir los objetivos que nosotros nos hemos marcado, que es mapear cualquier tipo de incidente contra la libertad de expresión. En ocasiones, este incidente se producirá en tiempo real y puede ser en una manifestación que se detenga un periodista o puede ser un juicio por una demanda al derecho al honor contra un medio que interese que se sepa y hacer ahí algún tipo de convocatoria. Entonces, se trata de que esta información no solo seis meses después aparezca en nuestro informe de conclusiones y digamos, pues en el mes de marzo paso esto, sino tener una herramienta ágil que en tiempo real todo esto lo visualice. Y además, dar armas a cualquiera, porque ya nos están llegando a través de redes sociales o mensajes en Facebook, de lo que estamos muy orgullosos de, pues en tal localidad está pasando esto. Bueno, pues alguien, aparte de, por estos medios que ya existen, como es Twitter o es Facebook o un correo electrónico, puede directamente utilizar esta herramienta y hacer la denuncia que será geolocalizada. Esta herramienta para mapear incidentes contra la libertad de expresión tiene un funcionamiento muy sencillo. Funciona a través de Twitter y tenemos que activar la geolocalización de nuestros tweets. Entonces, sería simplemente escribir un tweet con un hashtag común que haga referencia, bueno, que todos acordaríamos que haga referencia a la libertad de expresión y hashtags específicos en función del incidente que estamos mapeando. Si se trata de una detención, pues pondríamos un determinado concepto en el hashtag rojo, una fotografía. Entonces, esta categoría de colores les pondremos un concepto que está por decidir y es el que propondremos a los usuarios de esta plataforma como clave para que esa denuncia aparezca en el mapa. En resumen, es muy sencillo, es escribir un tweet con dos hashtags, el genérico, que puede ser denuncia o libertad de expresión, y el específico, el tipo de evento que estás denunciando. Simplemente con ese tweet y utilizando esos dos hashtags, aparecerá geolocalizado como un punto rojo, amarillo o verde que directamente dará una idea del tipo de incidente que se está denunciando. Esto ya os digo que ya está operativo porque está completamente programado, solo que aquí lo que veis es una captura de pantalla y no hemos podido enseñároslo en tiempo real. Y aquí es como se vería, pues haciendo zoom más pequeño en una zona concreta. Luego, esto tiene dos objetivos y dos ventajas. Uno, que cualquier persona pueda denunciar y que directamente se nos quede mostrado en un mapa. Dos, que tengamos conciencia del volumen de gente que está en un momento dado movilizada y denunciando un mismo evento, pues la detención de un fotoperiodista, por ejemplo, que es una de las cosas que recientemente hemos visto. Y tres, son datos que quedan registrados en una base de datos y luego nos van a permitir cuantificar o analizar y hacer un tratamiento y un análisis posterior de todos estos incidentes. Entonces, bueno, lamentar mucho que la presentación ha sido un poco precaria porque verlo funcionar y si vosotros hubieseis podido tuitearlo, se había visto en tiempo real cómo aparecería vuestro puntito en la calle Serrano 9 de Madrid, que es donde está la sede del Colegio de Abogados, que es donde nos encontramos ahora. Pero el funcionamiento de esta revienda, que ya está operativa y estará en nuestra web funcionando, pues en lo que tardemos en los conceptos y cómo estos se van a etiquetar para utilizar a través de Twitter, pues estará a disposición de todos vosotros para hacer uso de ella y, bueno, pues poder que estas denuncias no solo sean algo que es de la plataforma, que somos, digamos, los vigilantes del estado de la libertad de expresión, sino que cualquiera pueda utilizarla. Así que nada, muchas gracias y mis felicitaciones al equipo de Outliers porque ha hecho el trabajo en un tiempo récord para que tengamos esta herramienta y poderla presentar aquí en este encuentro. Así que casi os pido un aplauso para ellos que por streaming les llegará.